El Sevilla Atlético no pasó del empate frente al Talavera en un encuentro en el que a pesar de jugar casi la totalidad del segundo envite con un jugador menos, dominó el choque del que pudo llevarse la victoria. Saludos a este tiempo de Cantera en Sevilla Fútbol Club Televisión y en nuestras redes sociales. Lo hicimos en el programa anterior en Cantera SFC con Fermín Galeote. Haremos lo propio en los próximos minutos con Pablo Ruiz, actualmente uno de los miembros del Departamento de Tecnificación y que va a presentarnos enseguida algunos de los muchos y buenos momentos que vivió durante su etapa como canterano en esta ciudad deportiva. Será enseguida, antes por supuesto analizaremos la jornada del fin de semana que entre otras cosas nos deja los empates de nuestros dos filiales. Por cierto estaremos con Adrián, uno de los porteros del Sevilla C y también empezaremos a mirar hacia la jornada de este próximo fin de semana que entre otros partidos nos va a dejar un derbi, el primero de ellos en Liga Nacional de Juveniles. Así que nos sentaremos con Juan Díaz que repite en el banquillo de nuestro juvenil sevillista. Pero vayamos por partes, vamos a empezar a repasar primero la jornada del pasado fin de semana para nuestros equipos de fútbol 11. Y este es el panel de marcadores para nuestros equipos de fútbol 11. El empate en casa del Sevilla Atlético ante la Talavera de la Reina 1-1. También empató su partido pero a domicilio el Sevilla C 2-2 ante la Unión Balompética Lebrijana. En categoría juvenil el triunfó como visitante de nuestra división de honor 0-3 ante la Peña Barcelonista de Melilla con un doblete de Iván. También empató su partido en casa el Sevilla de Liga Nacional Juvenil 1-1 ante el Seneca. En cambio el juvenil C descansaba este fin de semana. En categoría cadete le triunfó en casa 6-0 del división de honor ante el tiro de Pichón. Ante el Tomares ganó su partido 3-2 en el cadete de primera andaluza. Ante este mismo rival hizo lo propio el infantil A 7-0 ante el Tomares. El infantil B ganaba 5-1 al Atlético Antoniano. Y por último la goleada 1-14 del infantil C ante el de Puebla de Cazalla. Con la confianza que caracteriza al filial sevillista, el conjunto hispalense arrancaba el encuentro sin regalarle el escérico a su rival. Un dominio de la posesión que poco a poco fue acercando a los pupilos de Paco Gallardo a la portería defendida por Barbero. Pejiño con una máscara protectora en la cara tras la operación del tabique nasal comandaba las acciones de ataque de un Sevilla Atlético que poco tardaría en estrenar el Luminoso. El barbateño, cuando se cumplía el primer cuarto de hora de partido, cerca del vértice del área, se inventaba un disparo medido a la escuadra para levantar al respetable con un golazo que hacía justicia con lo que se veía reflejado sobre el verde. Dominador absoluto de la contienda, el Sevilla Atlético buscó ampliar el margen en el marcador con mucha verticalidad por las bandas. Respondía el conjunto castellano manchego con un cabezazo de expósito que Lucho, in extremis, salvaba bajo la línea de gol con una gran estirada. El guardameta colombiano, que regresaba al once inicial, nada podía hacer para detener el fuerte disparo de San José después de que al capitán visitante le llegara el balón manso a las botas tras un error defensivo a la hora de despejar el cuero. Con el empate llegaron los momentos más difíciles para un filial sevillista que recibía un duro golpe con el tanto de la igualada. Los compases finales del primer envite obligaron a Lucho a volver a intervenir para que los pupilos de Fran Alcoy no le diesen la vuelta al marcador antes del final de los primeros 45 minutos. No arrancaba con buenas noticias la segunda parte para los intereses locales. Los sevillistas veían como su capitán, José María Amo, era expulsado tras una doble amarilla a causa de una falta y su posterior protesta. Con uno menos sobre el tapete, el filial no cesó en ponerse nuevamente por delante en el marcador. Pejiño, con más corazón que acierto, buscaba sin éxito el segundo en su cuenta particular. Tampoco lograba cazar en el área, di a bate, una gran asistencia desde la banda derecha de Alex Robles. Lo dio todo sobre el terreno de juego un sevillo atlético que no pudo llevarse finalmente la tercera victoria consecutiva. Ahora, el conjunto sevillista trabajará a lo largo de la semana con la mirada fijada en el encuentro del próximo domingo frente al Villarrobledo. Y así está la clasificación en el grupo cuarto de la segunda división B. Comparten liderato Badajoz y Cartagena, ambos con 17 puntos. En tercera posición, San Fernando, 16 puntos. Cierra el cuarteto de cabeza el Recreativo de Huelva con 14 puntos. Por detrás, con 13 puntos, el Córdoba. 12 puntos suman Marbella, Linense y Yeclano Deportivo. Con 11 puntos están Sevilla Atlético y Real Murcia. Con 10 vienen Atlético Sanluqueño, Algeciras y Cádiz B. 9 puntos para el Don Benito. Con 7 están Bucam Murcia, Villarrobledo, Villarrubia y Recreativo Granada. 6 puntos para Talavera de la Reina, colista de la Mérida con 5 puntos. Pues como acaban de ver en esta clasificación, nuestro Sevilla C, que ocupa la parte noble de este grupo décimo de la tercera división, consecuencia de este buen inicio de temporada que se está marcando el equipo que entrena Lolo Rosano. Entre esos buenos números llama la atención especialmente la solidez defensiva que está mostrando nuestro Sevilla C, que es uno de los equipos que menos goles encaja en la categoría. Y por ello vamos a conocer cuál es el secreto conversando con Adrián, que es uno de los porteros de nuestro Sevilla C. La verdad es que el inicio ha sido bastante positivo, el equipo ha conseguido sumar casi en todos los partidos y sobre todo mostrándose muy sólido atrás y con el concepto de ser competitivo durante todo el año. Se aprendía más a base de los errores que teníamos durante los partidos y bueno, fue una temporada dura porque a nivel de, sobre todo en los entrenos, no se entrena de la misma forma que se entrena ahora mismo, es mucho más complicado. Este vestuario la verdad es que se ve un equipo muy unido, la verdad es que hay mucha ilusión en el vestuario y se sale a competir con ganas. Da gusto el jugar los partidos porque la verdad es que esperas que llegue la siguiente semana para volver a competir. Solo nos ha inculcado mucho la competitividad, le veo con ambición. La verdad es que quiere que el Sevilla C esté arriba, como tiene que estar, porque somos el Sevilla. Y desde luego un cuerpo técnico muy profesional y que siempre te va a pedir más. Yo pienso que la idea es hacerlo lo mejor posible y sobre todo más que objetivo de temporada, yo por ejemplo personalmente también me marco objetivo del año que viene. Queremos hacerlo lo mejor posible y si es posible que el año que viene, estemos media plantilla en Sevilla Atlético, sería ideal. Se ve otro futbol distinto, también con más nivel, pienso que hay más espacios en esa liga. Y entrenar con Carlos y Paco te da mucho conocimiento y aprender un montón. Sobre todo ser competitivo y estar ordenado. Sí que es verdad que en estos dos últimos partidos hemos encajado goles desde el principio, pero si estamos competitivos desde el principio, sabemos luchar, vamos a seguir en esta línea. Soy un portero que si me puedo quedar el balón me lo quedo. Me gusta ser portero antiguo, puedo decirlo así. Si hay que ir al suelo, si hay que hacer juego aéreo, se hace juego aéreo, se va al choque. Me gusta ser competitivo y ser contundente. Sí, es muy distinto, muy distinto. Aquí vas a encontrarte con gente mayor, sobre todo la experiencia es un grado y la gente con mucha experiencia te gana por eso mismo, es un factor diferencial también. Quise ser delantero, pero eso no salió muy bien. Hubo un partido que metí cuatro goles, pero lo mío era la portería, me lo dijo muy claro mi padre. Siendo de aquí de Montequinto y viviendo en Sevilla, para mí mi equipo siempre ha sido el Sevilla y lo veo cada partido, lo vivo y lo siento. Yo que vengo de fuera, de entrenar también fuera en los hermanas esos años, es espectacular cómo mejoras todos los días, trabajas todos los aspectos que tienes en la portería y al final del año ves tu evolución de cómo has empezado y cómo has terminado y sabes decir dónde has mejorado. A la temporada que sigamos competitivos todo el equipo, sobre todo yo soy ambicioso, si podemos ganar vamos a ganar porque estamos aquí para ganar, somos el Sevilla. Lo que pasó el año pasado está atrás y cuanto más arriba podamos quedar, mucho mejor. Y esta es la clasificación en el grupo décimo de la tercera división, líder en solitario en la ciudad de Lucena 19 puntos, con 18 está el Betis Deportivo 16 puntos, para Jerez Deportivo Fútbol Club, Atlético Antoniano, Puente Genil y Rota con 15 puntos, Los Barrios y Sevilla C, 13 puntos para Coria y Lebrijana con 12 puntos, el Ceuta, 11 puntos suma el Arcos, con 8 están Gerena y Conil, 7 puntos para Lutrera con 5 puntos, San Roque de Lepe 4 puntos para el Pozo Blanco, Jerez Deportivo 3 puntos y el Córdoba B con 2 puntos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver en imágenes cómo fue ese empate ante el Seneca en la última jornada para nuestro juvenil de Liga Nacional. Un equipo, eso sí, que ya está con los cinco sentidos puestos para el partido de este próximo fin de semana. El derbi, el primero de la temporada, que se va a disputar en la ciudad deportiva Luis del Sol. A esa cita llega el juvenil B del Sevilla Fútbol Club en segunda posición en la tabla clasificatoria sin conocer la derrota y tres puntos por encima del juvenil Verdi Blanco. Partido siempre señalado en el calendario y que ya empezamos igualmente a vivir aquí en Cantera SFC porque hemos estado conversando con Juan Díaz, que repite en el banquillo de este juvenil del Sevillista, que nos habla también enseguida de lo que espera en esta nueva temporada. La verdad que estamos bastante contentos porque hemos coincidido también con un grupo de chavales que tienen muchas ganas de crecer, muchas ganas de mejorar, muchas ganas de entrenar y eso hace que el trabajo de los técnicos sea mucho más fácil a la hora de lo que les ponemos, de intentar ayudarles a que su formación sea la mejor posible. Al final a nivel de metodología en el club no vamos a cambiar nada porque sea un derbi, pero sí es verdad que a nivel emocional sí que te engañaría si pensaras que es una semana normal. Es un derbi, es un Betis Sevilla en este caso y ahí los que sentimos en rojo y blanco con esta pasión, tratamos de inculcárselo a los chavales, aunque el que más y el que menos ya lleva bastantes derbis desde pequeñitos aquí. Así que trataremos de inculcarle al máximo ese veneno, ese ADN, para que en ese control emocional entre lo que es la cabeza y las piernas podamos conseguir ganar esta partida. Al final nosotros estamos en una categoría juvenil y hay muchos equipos de tercer año fuertes, como Seneca, el propio Algeciras que ha empezado bastante bien, que siempre están arriba. Nosotros ahora mismo trataremos de ir llenando el saco de puntos para que conforme vaya avanzando la competición, en los últimos partidos, que realmente es cuando se decide todo, pues estemos posicionados de la mejor manera posible. Es una plantilla bonita, es una plantilla con unos chavales con muchísimas ganas de trabajar y eso desde el primer día lo hemos palpado y la verdad que para el cuerpo técnico es una satisfacción muy grande el venir a entrenar y todo lo que expones o todo lo que le intenta ayudar a los chavales, que ellos tengan los ojos en este sentido abiertos y siempre predispuestos, valga la redundancia, una predisposición al trabajo muy buena. Siempre. Al final estamos en un ciclo formativo, pero primero por mi carácter competitivo y por supuesto por el carácter y ADN de esta entidad, de este club, el objetivo es ganar, eso está claro. Y vuelvo a repetir lo que siempre os digo, al final la competición va ligada a la formación y estoy convencido que se forma mucho mejor ganando que perdiendo. Bueno, pues eso, que al final vienes de enfrentarte en cadetes tres años a chavales de la misma edad prácticamente, equiparado todo y aquí ahora te encuentras con nosotros algunos jugadores de primer año y la mayoría de los equipos muchísimos jugadores de tercer año y primeros equipos de otras provincias y demás. Y eso al final a nivel físico condiciona, pero sí que es verdad que nosotros estamos trabajando, como te he dicho antes, muy bien y al final la calidad muchas veces suple todo lo demás. Al final el ganar para un entrenador no es solo el ganar en el resultado final de un partido, nosotros también ganamos con el crecimiento de los jugadores, si hay jugadores que en pretemporada estaban a un nivel X y ahora está a un nivel mucho más alto y el División de Honor o incluso el Sevilla C, que es inconveniente que tienen que tirar de uno de ellos, pues para nosotros es una satisfacción muy grande. Entre otras cosas porque si esos chicos saltan para arriba, tienen la oportunidad otro que tiene un buen nivel también y al final estamos aquí parando y estamos tirando a chavales para arriba. No, para mí el estar aquí en este club es una satisfacción y por lo tanto la misma ilusión que el primer día que llegué y como te he dicho antes, por el carácter competitivo con la misma ilusión de llegar a mayo y poder ser campeón otra vez y que la crítica del jugador sea buena, eso será señal que hemos hecho un buen trabajo y que los chavales han tirado para arriba. Eso quizás lo tengo que valorar un poquito desde el club, yo estoy preparado para afrontar cualquier reto, eso el club lo sabe y a día de hoy el club cree que es un día tiene que estar en el juvenil B, en el día nacional y aquí estoy dando lo mejor de mí, intentando mejorar cada día para que al igual que los jugadores, algún día si me llega la oportunidad de estar más arriba bien y si no pues donde el club crea conveniente, aquí estaré yo para, como te digo, para dar el máximo de mí que al final será el beneficio del club que es lo único que importa. Analizamos a continuación los marcadores de la jornada para nuestros equipos de fútbol 7, siguen sumando victorias los alevines y benjamines de segunda andaluza. Para empezar ante el Antonio Puerta ganaba 1 a 14 el alevín de segunda andaluza grupo segundo, en tercera andaluza también ganaron sus partidos el alevín del grupo primero 8 a 2 ante el Atlético Algaveño, el del grupo segundo que lo hizo en Tomares 1 a 11 y la goleada del alevín del grupo tercero 12 a 0 ante el Atlético Antoniano. En categoría Benjamín el equipo de segunda andaluza sumó otra victoria 12 a 0 ante la UP Viso, en Bellavista ganaba el Benjamín de tercera andaluza grupo segundo, en el grupo tercero el triunfo por 13 a 0 ante el Dr. Fleming, como visitante ganaba 1 a 11 el Benjamín de tercera andaluza grupo cuarto, y finalmente en categoría prebenjamín cara y cruz volvió a ganar el equipo A, que le endosó un 19 a 0 al Umbrete, en cambio perdió su partido el prebenjamín B 5 a 2 en Bellavista. Analizada queda por tanto la jornada al completo, pero seguimos en cantera SFC, lo decimos al principio, durante esta temporada vamos a viajar en continuas ocasiones hacia atrás en el tiempo, para con los distintos protagonistas recordar momentos de la historia reciente de nuestra cantera, como hemos recordado ya igualmente en este programa, lo hemos hecho con Fermín Galeote, y para la ocasión haremos lo propio con Pablo Ruiz, que actualmente desempeña sus funciones en el departamento de tecnificación. Vamos a viajar hacia atrás con Pablo Ruiz, porque durante su larga etapa como canterano en esta ciudad deportiva, pues tiene muchas historias que contarnos, desde su llegada a esta ciudad deportiva hasta que debutó con el primer equipo. Vamos a recordar esa etapa como canterano de Pablo Ruiz. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, es verdad que estaban casi los mismos campos que hay ahora, pero era todo de albero, era mucho más, pues sí, familiar, los padres entraban, estaban por esas calles o esos caminitos entre los campos, pero después al final, una vez que empezaba el entrenamiento, sí que es como ahora, ¿no? Con los chavales, con mucha ilusión, en aquella época éramos mucho más de la capital, después cuando llegaba pasando equipos sí que iba llegando más gente de fuera, pero al principio éramos muchos de la capital y al final pues eso hacía que tuviésemos mucha relación, siempre teníamos compañeros, si no del bar, incluso hasta del colegio, con los que coincidías aquí, y bueno, pues pasábamos buenos ratos, el bar estaba más o menos donde estamos ahora, después de jugar, comerte el bocadillo, e incluso hacer un, como era esta de moda, ¿no?, un tercer tiempo, ¿no? Pues nosotros jugábamos por la mañana el partido y después estábamos aquí el resto de la mañana hasta que nos íbamos a casa a la hora de comer y que muchas veces íbamos ya hasta comido. Llegué, el año, lo hemos estado hablando, no sé si fue en el 89 o 90, o sea, 89, 90, 90, 91, pero mi primer entrenador fue Fran Barrera, que todavía está por aquí, por el club, y fue en el Alibimbe. Por aquello entonces jugábamos fútbol once, imagínate, los campos enormes, 20.000 micurrios por allí, corriendo para un lado y para otro, pero eso fue mi primer año aquí en la cantera del Sevilla. Después de Fran, bueno, en mi época, casi todos los jugadores, salvo casos concretos de mi quinta, fue por ejemplo José Serrano, que si empezó a saltar escalones, era mucho más habitual el ir pasando por todos los equipos, por todas las categorías. Entonces yo estuve en el Alibimbe con Fran Barrera, después Alevina, infantil, y segundo año de cadete fue con Luque, el primer año de cadete fue con Babi Acosta, el mítico, la verdad que fue para mí, un poco en la metodología de entrenamiento, un aventajado a los tiempos, porque fue el primero en el que nos hizo trabajar con posesiones de balón, sin portería, solo el trabajar los movimientos, la posesión, los movimientos, creación de espacios, progresamiento de espacios, y eso que hoy en día lo maneja y lo habla todo el mundo, en aquella época la verdad que el primer entrenador que empezó a trabajar con nosotros fue él. La verdad que desde mi segundo año aquí coincidí con uno de mis grandes y mejores amigos, tanto en el mundo del fútbol como fuera de los terrenos de juego, que es de Abierteaga. Yo estuve desde los 10, 11 años con él hasta el filial, y después he tenido la suerte de coincidir dos años con él en Córdoba, mis tres últimos años de carrera en Sabadell también con él, vivimos cerca, nos seguimos juntando a la familia, ya mis hijos, sus hijas, o sea que se puede decir que de Abierteaga ha sido y será mi mejor amigo dentro de lo que es el fútbol. Después, compañeros con los que he tenido relación, y sobre todo ahora que he vuelto y también están trabajando aquí en el club, está José Serrano, como he dicho, Arturo, que ha llegado este año, Cisco, ¿qué más, qué más? Que no me quiero dejar, no me quiero dejar porque, de hecho tenemos ahora con las facilidades de los grupos de WhatsApp, hay un grupo creado de la época o de la quinta del 81, encima porque, bueno, Álvaro Jurado, por ejemplo, Jorge Luque, la verdad que, como he dicho, antes no había tantos jugadores de fuera como ahora, no había tanto movimiento, los grupos se iban manteniendo, al no haber saltos de categoría, que íbamos pasando todos por todas las categorías, cuando llegamos al División de Onó, cuando algunos llevaba 6-7 años mínimo, hablábamos alguna vez, comentábamos, recordábamos, una que fue un poco graciosa, con un compañero, que tuvo la fatalidad, tenía el balón aquí, Babi Acosta estaba aquí al lado, y no sé cómo lo hizo, y cuando iba a hacer un lanzamiento en largo, que le dijo, va a ver, tienes que ponerla allí y tal, no sé cómo salió, y le dio en la cara, imagínate, chavales con 15 años allí, muertos de risa por la situación, Babi el pobre por los suelos, y fue una anécdota de tantas, de tantas que hemos pasado en todos estos años, pero esa sí es verdad, que quizás sea la última que hemos hablado, que hemos recordado, y por eso ahora se me viene a la mente. Mi peor momento fue la etapa de cadete, cadete, segundo año cadete, en la que ya se vinieron gente de fuera, vinieron los de Córdoba, Álvaro, Jorge, Reina, y se hace un equipo bastante más competitivo, para disputar el campeonato de Andalucía, de que fuimos campeones, en aquella época también jugábamos después, si conseguíamos ser campeones de Andalucía, el campeonato de España, y ahí pues juego menos, vengo de jugar todos los años, con la ciudad, sentirme importante dentro del equipo, y ahí me toca un año complicado, porque juego bastante menos de lo que estaba acostumbrado, pero bueno, eso después, es la realidad del fútbol, muchas veces aquí, a los chavales les cuesta entender eso, porque son los mejores de todos los sitios de los que vienen, y cuando llegan aquí, lo que he dicho, son los mejores, y al final solo pueden jugar once, llega al fútbol profesional, y más todavía, no solo compites con gente buena, sino con gente de tu edad, y cinco o seis años más arriba, cinco o seis años más abajo, y entonces, como yo muchas veces intento decirle, y que entiendan, que los jugadores que mejor gestionan, tanto las cosas cuando vienen bien, como las cosas cuando vienen mal, son los que después consiguen llegar. Segundo año juvenil, sí, que ahí tuve un buen año, me salieron bastante bien las cosas, y tuve la suerte, de al final de año, subir con el División de Honor, y tuve la suerte de disfrutar, además de titular, tanto la fase final del campeonato de España, como la Copa del Rey, encima en ese año, llegamos a la final, quedamos segundo, perdimos los penaltis contra la Real, me salió un gran torneo, y bueno, vivir toda esa experiencia, teniendo un año menos, jugar con tus compañeros mayores, ser titular, que te salgan bien las cosas, sentirte importante, ser casi campeón de España, pues la verdad que fue mi mejor momento, de lo que es la etapa de Canterano. Una anécdota, esto es muchas veces la ley de Murphy, tanto para lo bueno como para lo malo, vinieron un día, un fin de semana, porque antes no había tantas facilidades, para llegar aquí, como ahora que tenemos el metro, y vinieron mis amigos del instituto, que supongo que vendrían en el autobús de Monte Quinto, que te las veis y deseabas, para que llegases, y vinieron un fin de semana a verme, y no me acuerdo ni del rival, pero sé que a la salida de un cono, hubo un rechace, y marcó un gol de chilena. Pues imagínate, yo creo que me había puesto hasta una camiseta, de abajo cuando se podía, llevar una camiseta escrita con algo, tenía puesto algo para el grupo, y pues imaginaros la emoción, la alegría, de poder marcar, de cómo fue el gol, y de irme a la banda, y enseñarle la camiseta, a mis amigos que habían venido a verme. Hombre, yo siempre lo digo, de hecho, ahora que soy padre, a mi hijo, me gustaría que le gustasen los deportes, y no hablo de fútbol, hablo de deporte y deportes colectivos, porque creo que te enseñan muchos valores, que después puedes aplicar, o te van a venir muy bien para la vida real, el tema del compromiso, el respeto a los compañeros, a los rivales, él también, ese sacrificio que tienes que tener, porque tienes que dejar cosas, que a lo mejor te apetece hacer, y no puedes, porque tienes que venir a entrenar, o tienes que descansar, o eso, al final son valores, que es lo que te aporta el deporte en sí, el deporte de equipo, y que después, en la vida real, cuando sales de aquí, que nos dicen los entrenadores, muy bien dicho, pero que te cuesta entender, que hay más fútbol después, o mejor dicho, hay más vida después del fútbol, pues después sales y te das cuenta, y si has tenido una vida deportiva, y una vida deportiva larga, como la mía, te das cuenta, que es verdad, que muchas de las cosas, muchas de las vivencias, muchas de las situaciones, que tienes que enfrentarte, en tu vida deportiva, después las puedes extrapolar, a la vida real, y te sirven para mucho y para bien, está dividido por posiciones, entonces yo me encargo, de los centrales, pivotes defensivos, e intentamos trabajar, sobre todo las acciones técnicas, que más se van a dar, valga la redundancia, en su posición, que más van a tener que dominar, y que tienen, que muchas veces, dentro del trabajo grupal, es difícil trabajarlas, o sobre todo, que tengan muchas repeticiones, que es la manera, que yo entiendo, de que muchas cosas, se mecanicen, o se automaticen, y cuando tú estés en el campo, no tengas ni que pensar, tengo que hacer esto, porque lo has hecho tantas veces, que te salga de manera, ya innata, que vengan con mucha ilusión, que vengan con muchas ganas, que se lo pasen bien, porque la mejor manera de aprender, es disfrutando de lo que uno hace, si tú tienes que venir aquí, tres, cuatro días por semana, estar dos horas, y no te lo pasas bien, es difícil, que las cosas salgan bien, y después, que sean humildes, y que escuchen, porque a todos nos va a pasar, cuando estás ahí, muchas veces, te crees que lo sabes todo, que tú juegas bien, eres muy bueno, y yo voy a jugar bien, y a ser muy bueno, pase lo que pase, y no, esto al final, es una competición, contra un montón de compañeros, y contra uno mismo, en el que, como yo les digo, tienen que intentar, irse cada día de aquí, siendo un poquito mejor, jugador de fútbol, y eso solo depende de ellos, solo de ellos, es lo que les digo, da igual el entrenador, el preparado físico, los compañeros, depende de uno mismo, que quiera, como he dicho, que trabaje con humildad, que escuche, y que aprenda de todo lo que se le dice. Un buen tipo, Pablo Ruiz, y que sigue siendo presente, en el Sevilla Fútbol Club, y en nuestra cantera, como le decimos, porque sigue una temporada más, en ese departamento, de tecnificación, trabajando especialmente, con los jóvenes defensas, de nuestra cantera, seguiremos, viajando en más ocasiones, hacia atrás, en el tiempo, pero ponemos, el broche para, la ocasión, por delante, otra jornada apasionante, entre esos partidos, el derbi, de Liga Nacional del Júbel, todo lo resumiremos, lo comentaremos aquí, en la siguiente entrega, de cantera de SFC, pero antes, vamos a disfrutar, de los goles, que consiguió nuestra división, de nuevo, Roscadete, en el partido, de la última jornada, disfrútenlo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!